Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Su vida personal estuvo marcada por la desgracia, pues al final de su vida tendría una extraña enfermedad. Se sabe también que iba a ser la esposa de Mario Moreno Cantinfla, sin embargo, su hijo adoptivo lo impediría. Lamentablemente, entrando a la adolescencia, sería diagnosticada con una enfermedad terminal, la cual le darían máximo seis meses de vida, pero según se afirma, un milagro, la salvaría. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Elvira Teresa Heroiciri, mejor conocida como Irán Ehori. Nace en Terán, capital de Irán, un 21 de octubre de 1939. Su padre fue un connotado diplomático de origen austríaco y su madre era de origen turco. Siendo aún muy joven, se traslada a Marruecos y después pasaría gran parte de su adolescencia en España. Evidentemente que su belleza la lleva a participar en un certamen precisamente de belleza, el cual resultaría ganador. Ya con 16 años de edad, comienza a trabajar en el cine español. Posteriormente en Italia, también sería requerida. Se comenta que su singular belleza llamó la atención de varios cineastas estadounidenses. Sin embargo, no logra trabajar en ese país. A México llega en el año de 1969, invitada por la famosa escritora Yolanda Vargas Dulce, para trabajar en la película Rubí. Su éxito fue tan rotundo que después de un diálogo con su madre decide erradicarse en México. Sin duda, es recordada por trabajar en las famosas telenovelas, como Mundo de Juguete, La Pícara Soñadora, entre otras. Se tiene registro que se casó con el también actor de origen chileno, Carlos Mondin, el cual realizaba trabajos en teatro y televisión junto a Irán. Como mencionamos al principio de este trabajo, entabló un noviazgo serio con Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, el hijo de este se opuso rotundamente al matrimonio, ya que según se comentó que el muchacho amenazó con matarse si Cantinflas se casaba con ella. Cuando esta bella actriz cumple los 15 años de edad, comenzó a tener una baja de peso significativa, situación que llevaron a sus padres a someterle a minuciosos estudios médicos, los cuales arrojaron un terrible cáncer en el colon, el cual ya estaba avanzado, por lo que le darían como máximo 6 meses de vida. Poco tiempo después, se habla de que la joven estaría en silla de ruedas, pues su debilidad era significativa. Pasado dos meses de este terrible diagnóstico, su madre se convierte en una devota religiosa, la cual se afirma que diario estaría en un templo católico rezando. Aunado a ello, se habla de que optó la familia contratarla con medicamento alternativo. Familiares y amigos afirmaron que Irán de poco en poco comenzó a ganar peso y salud. Después de nuevos análisis médicos, determinaron que no tenía ninguna enfermedad, por lo que en ese momento se manejó el asunto como una cura milagrosa. De hecho, saldría publicado en una pequeña revista en España, este acontecimiento. Por su parte, Irán se volvería muy religiosa y un tanto conservadora en lo que respecta a su vida personal. Al final de sus días, una extraña enfermedad la llevaría a la muerte, pues de repente quedaba paralizada de todo su cuerpo. Esta situación la llevó a tomar la decisión de retirarse del mundo de la farándula. Lamentablemente, el día 10 de marzo del año 2002, a causa de una hemorragia cerebral, perdería la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, viejo, ven aquí. ¿Tienes que hacer esta noche? Nada. ¿Solo? Sí. ¿Quieres ver un gran espectáculo? Sí, sí, sí. Vamos. Señoras y señoritas, caramelos y bonitas, generales, astronautas, millonarios sin trabajo y demás familia. Las nuevas tandas de El Can Can se presentan hoy y todas las noches en su revista 1967. El pasado, el presente y el futuro. Una renovación completa. Una producción fastuosa con un elenco internacional de primerísima clase. Y yo mero, Manuel Loco Valdés. ¡No se la pierdan! Pregunta número 1. El actor que interpretó el papel del camellito en Nosotros los Pobres también se dedicaba al... A. Doblaje. B. Fotografía. O C. Producción. La respuesta correcta es... A. Doblaje. Esta imagen, ¿a qué película pertenece? A. Pepe el Toro. B. Nosotros los Pobres. O C. Ustedes los Ricos. La respuesta correcta es... B. Nosotros los Pobres. Siguiente pregunta. ¿A quién acusaron de quedarse con la fortuna de Pedro Infante? A. Víctor Manuel Mendoza. B. Irma Dorantes. O C. Antonio Matuk. La respuesta correcta es... C. Antonio Matuk. Pregunta número 4. ¿Cuántos hijos tuvo la primera actriz Lilia Prado? La respuesta correcta es... C. Un hijo. Siguiente pregunta. ¿Qué relación familiar tenía Ismael Rodríguez y el también director José Lito Rodríguez? La respuesta correcta es... B. Hermanos. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la primer película mexicana a color? La respuesta correcta es... B. Así se quiere en Jalisco. Pregunta número 7. En la película La Llorona de 1931, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es... C. Ramón Pereda. Siguiente pregunta. Antes de ser actor, ¿a qué se dedicaba Luis Aguilar? B. Así se quiere en Jalisco. La respuesta correcta es... A. Empresario tiburonero. De acuerdo a la revista Somos, ¿cuál es la mejor película mexicana de la historia? La respuesta correcta es... C. Los olvidados. Pregunta número 10. ¿Quién fue la primera esposa de Antonio Aguilar? La respuesta correcta es... A. Otilia Larrañaga. Pregunta número 11. ¿A quién le apodaron el Emir de la Canción? La respuesta correcta es... C. Antonio Badú. Última pregunta. ¿Cuál era el nombre verdadero del actor que interpretó al suavecito? La respuesta correcta es... C. Víctor Parr. ¿A quién le apodaron el podcast? Una vez que va no.